Yo pararé, no me olvido por Dios que me pidió y he vivido llorando en tu llegada No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado en el cuello del niño de su voz donde yo te recuerdo, pararé para la vida Borrachillas que no terminan Pero yo siempre me voy De toda tierra me lo gesto Lo que te hecha de mi pensión Pero yo te devuelvo tu beso Yo volveré De un jugo por Dios que me pida El camino llorando de la tierra Yo volveré Yo volveré Hasta verte brillando La luz de los hijos Yo volveré Yo volveré